Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia, tengo 15 años, soy de Perú. Este video trata sobre cómo convertirse en una joven activista. Para ser una líder activista es importante tener aliados, ya que los aliados son los que nos van a apoyar. Yo, cuando tuve 5 años, participaba en una organización, en plan internacional. Ese fue mi primer apoyo que tuve. Y también por parte del Estado, que hay algunos ministerios que se pueden dar, ellos también pueden ser tus aliados. Y también organizaciones regionales, provinciales, que puedes tener dentro de tu localidad. Ellos son los que nos apoyan. Y no solo tampoco eso, sino nuestros padres, nuestros docentes. Creciendo con los años, puedes conmover a todos tus pobladores de toda tu provincia. ¿Y por qué no decir de toda la región? Quisiera decirles a todos ustedes, para convertirse en jóvenes activistas, lo que tenemos que hacer es ser responsables. Podemos comenzar con algo pequeño. Por ejemplo, pongamos el caso de estar en la escuela, en la primaria. Ser responsables. Si todo el salón te puede elegir como presidente, comenzar de lo más pequeñito. Comenzar contigo mismo. Puedes ser un educador para en tu colegio. Comenzar con pequeñas cosas y hacer grandes cosas. Los jóvenes, las y los jóvenes, podemos lograr muchas cosas si nosotros participamos, si estamos activos en el tanto. Porque si yo puedo, tú también puedes hacerlo. Hasta pronto, amigos, amigas. Gracias por el video que ustedes se han dado por ver. Que siempre es bueno cambiar de actitud. Porque si tú cambias, todo cambia. Gracias.